Se dieron a conocer los videos del momento en el que fue localizado Juan Carlos N., comandante de la Fiscalía General de Justicia mexiquense, luego de ser abandonado en un punto de la carretera Ciudad Altamirano-Toluca este fin de semana. En el video se observa cómo lo auxiliaron los elementos que fueron en su búsqueda, mientras que el elemento de la fiscalía se encontraba desubicado, aunque pudo ponerse de pie y caminar. El comandante fue levantado por integrantes de un grupo delictivo de Michoacán el fin de semana pasado, cuando se dirigía a Temazcal-Tepec, donde vive su familia y fue su hijo quien recibió una llamada con la advertencia sobre que presuntamente lo habían secuestrado integrantes del grupo criminal la familia Michoacana. De acuerdo con la institución, fue el fiscal general José Luis Cervantes quien recibió información sobre el lugar donde habrían de abandonar al comandante de la región de Tejupilco, por lo que se desplegó un fuerte dispositivo para verificarlo. El comandante fue hallado en un paraje de la carretera mencionada que conecta con Guerrero, Juan Carlos N, se encontraba esposado con las manos atrás. Después de su hallazgo, el elemento fue trasladado a un hospital donde realizó su primera declaración, pero que deberá de ser ampliada debido a que permanece confundido.